El cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego fue localizado en un camino vecinal a la comunidad de Jofre en Celaya. El hallazgo se registró cerca de las 9 de la mañana, cuando habitantes de la zona observaron un cuerpo en la zona cercana al Camino Viejo que va a Juan Martín. Datos preliminares indican que el afectado a simple vista presentaba heridas en la cabeza. El oxiso aparentaba una edad de entre 30 y 35 años. La zona quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional y el cadáver fue levantado por el Servicio Médico Forense para ser trasladado para realizarle la autopsia de ley. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.